Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar en este momento entonces sobre seguridad en IPv6. Es importante indicar que desde la CNIC, ya se habrán dado cuenta, las personas que no nos conozcan tanto, promovemos frecuentemente el despliegue de IPv6, pero también a la vez queremos que si el despliegue se va a llevar a cabo, también se haga de una manera segura, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar un repaso sobre varios temas. Vamos a dar un poquito una introducción a la seguridad en IPv6, las amenazas. Vamos a hablar de firewalling y switching y lógicamente vamos a finalizar con unas recomendaciones sobre seguridad en IPv6. Inicialmente, quiero comenzar describiendo unos pequeños mitos que existen alrededor del tema de IPv6 y su seguridad. Por ejemplo, uno de ellos dice, yo solo uso IPv4, no tengo que preocuparme por IPv6. Bueno, nada más lejos que la realidad. Básicamente aquí debemos recordar que la inmensa mayoría de los sistemas operativos hoy en día vienen con IPv6 por defecto. Eso quiere decir de que a pesar de que nosotros pensamos que no estamos usando IPv6, muy probablemente los sistemas operativos por detrás sí lo estén usando. Entonces, interesantemente, una manera de protegerse ataques de IPv6 es haciendo el despliegue de IPv6. Algunas personas pueden pensar que IPv6 es más seguro que IPv4. Tampoco, por favor, véanlo de esa manera. IPv6 es tan seguro como el administrador quiere que sea. Y de hecho es el mismo caso para el mundo IPv4. Va a ser tan seguro como el administrador quiere que sea. Hay personas que también piensan que teniendo IPv6, debido a que tradicionalmente los despliegues IPv6 se van a hacer, en su mayoría, con direcciones IPv6 globales, que son las similares al IPv4 pública, voy a estar un poquito, como no existe el tema de NAT, voy a estar un poco más expuesto. Y eso tampoco es de esa manera. Recordemos que la idea es que siempre una implementación de IPv6 se encuentra al menos con algún tipo de seguridad en el perímetro, en el borde. Y otras personas, ya afortunadamente han hablado de muchas estadísticas, piensan que IPv6 es algo nuevo, no tengo riesgo, ¿no? Y, bueno, tampoco es de esa manera. Ya hemos visto que prácticamente el 30% de la población mundial ya está teniendo acceso con IPv6. Un poquitico sobre una clasificación de las amenazas en torno a esto. Lo podemos dividir en tres partes. Por ejemplo, unas amenazas que existen. En IPv4, y de una manera similar se comportan en IPv6. Para eso, por ejemplo, podemos mencionar sniffing. Obviamente yo puedo seguir sniffiando una red, colocando un GIP, un TCP DOM, un Warchark en el medio y estar capturando paquetes. Lo puedo hacer de la misma manera como lo hago con IPv4 o con IPv6. El tema de los ataques a otras capas es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Una vez más, no porque yo implemente IPv6 y estoy más seguro, no es eso. Pero ataques a otras capas, por ejemplo, hace referencia a ataques a nivel de TCP, de WP, ataques. Digamos que yo tengo una aplicación web y yo hago una SQL Injection. Bueno, IPv6 no tiene nada que hacer contra eso, ¿no? Esos mismos ataques existen en IPv4 y se mantienen en IPv6. El tema de flooding también, si por ejemplo alguien envía una avalancha, una inundación de paquetes, digamos ICMP o de lo que sea, también van a seguir existiendo en el mundo IPv6. Otra categoría, podemos mencionar las que se comportan distinto en IPv6 y que también existían en IPv4. Por ejemplo, el tema escaneo de red. Este es un tema muy simpático. Escanear una red es algo muy sencillo. De hecho, sin ir muy lejos, el programa de seguridad NMAP permite hacer escaneos de redes IPv4, pero no permite hacer escaneos de redes IPv6. Escaneo me refiero al concepto de host scanning, no port scanning. Es decir, yo tengo una red LAN, identifícame todos los dispositivos vivos que estén allí. Hacerlo en IPv6, digamos, vamos a ponerlo de alguna manera que se pueda hacer, pero es muy diferente a como se hacía en IPv4. Los temas de amplificación, los ataques tipo SMORF, también siguen existiendo en IPv6, pero obviamente por la gran cantidad de direcciones IP, también se comporta de una manera diferente. Nuevas amenazas que aparecen con IPv6, voy a saltarme este pedacito, no voy a terminar de explicarlo, porque tengo varios, bastante de esto en mis siguientes slides. Por ejemplo, podemos inicialmente, así de manera muy rápida, conseguir amenazas en el mundo de NDP. Recordemos que NDP significa Neighbor Discovery Protocol, y bueno, es una suite que viene a reemplazar a ERP y otras cosas dentro del mundo de, que existían IPv4. Pero en el mundo de IPv6 hacen eso y muchísimas cosas más, ¿no? Existen una gran cantidad de vulnerabilidades, afortunadamente todas están documentadas y cada una también, afortunadamente, y se le ha conseguido, digamos, una cura, ¿no? De la misma manera como también existían y existen ataques similares en el mundo de redes LAN, de ARP, en el mundo de IPv4. Vamos a ver algunas, aquí más adelante tengo varias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una amenaza NDP que se llama, que básicamente es como simular un man in the middle, por favor pendiente de la lámina que tienen enfrente. En este caso, ¿qué está ocurriendo, no? Tenemos tres hosts que se encuentran conectados a un LAN switch, host A, host B, host C, se encuentran conectados a este switch, y básicamente, ¿qué va a ser host C? Un ataque similar también existe en IPv4, que va a ser básicamente host C. Va a inyectarle, le va a decir una mentira al host A, diciendo que él tiene la dirección IP de host B, pero él va a indicar su propio MAC address, ¿ok? De esta manera, cuando host A quiere enviar un paquete a la dirección IP de host B, se le va a mandar a su dirección IP de host B, sin embargo, a nivel de MAC address va a escribir la MAC address, la dirección MAC del host C. El switch, ¿qué va a hacer? Va a enviar los paquetes a host C. Y de manera similar, va a ser exactamente lo mismo contra host B, pero a host B le va a decir, yo tengo la dirección IP de host A, y le va a indicar mi MAC address. De esa manera, el switch, ¿qué va a hacer? Cuando vea, a nivel de capa 2, la MAC address C, 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 que va a hacer el switch, se lo va a entregar a host C. De esa manera, se convierte en un ataque man in the middle, y sencillamente yo empiezo aquí a copiarme, bueno, puedo capturar la data, hacer una gran cantidad de cosas a posterior. ¿Ok? Esto es un ataque muy común, viable, y básicamente vendría a ser una amenaza dentro del mundo de Neighbor Discovery Protocol, descubrimiento de vecinos. ¿Qué otras cosas podemos mencionar en NDP? Hay muchísimos más. En NDP también existe un paquete llamado RA, que lo envían los enrutadores. Un enrutador frecuentemente envía un paquete RA que significa router advertisement. Ese paquete RA contiene gran cantidad de información. Por ejemplo, puede contener, obviamente, el prefijo de la red. Entonces, un ataque puede ser hacerse pasar por un router. Eso puede ser un ataque. Yo puedo tener un switch, quizás en el router U, en el puerto U no tengo un router, pero lastimosamente alguien en el puerto 5 empieza a mandar RAs, pretende ser un router, y mis dispositivos en mi red van a empezar a prender esos prefijos, ¿no? Por eso aquí tenemos una serie de ataques. Alguien que se haga pasar por un router, prefijo falso, yo puedo tener un prefijo en mi red, yo levanto otro router y que anuncie otro prefijo, ¿no? Muy seguramente muchos de los que estamos en este webinar nos pasó algo similar con el mundo de DHCP en el mundo de IPv4. Venía alguien, ponía un DHCP server, y empezaba a mandar offer, que es el paquete en el mundo de IPv4, de dirección IP en DHCP, y la gente empezaba a aprender, ¿no? Y, bueno, cosas similares se pueden hacer en el mundo de IPv6. ¿Qué otra cosa tengo en NDP? Prefijo falso para configurar dirección, prefijo falso de enlace, y parámetros falseados. Yo también, en un RA, yo, por ejemplo, puedo entregar los DNS server, hoy en día es bastante común hacerlo, de una red, yo puedo entregar un DNS que sea errado, y de esa manera empezar a tener dominios que apuntan a direcciones IP, en las cuales posteriormente yo puedo hacer phishing, cosas similares a esas. Aquí tengo otro también de NDP, un ataque bien simpático, vamos a llamarlo. Yo tengo un host C en la parte superior del diagrama, y en la parte inferior tengo básicamente una red LAN, ¿no? ¿Qué va a hacer el host C? Va a empezar a consultar direcciones IPv6 que se encuentren en la red LAN. Fíjense qué simpático, que es lo que va a ocurrir ahorita. El host C va a mandar un paquete a la red LAN. El host C se encuentra afuera, bien lejos de esta red LAN, incluso más allá de internet. ¿Qué pasa cuando el paquete pasa a través de este enrutador, ¿no? A través de la X que está aquí, este es un router. Ese señor, este enrutador va a empezar a mandar lo que se conocen NS. NS es otro paquete de Neighbor Discovery, que significa Neighbor Solicitation. ¿Qué es lo simpático en este ataque? Que este señor, al momento de enviar NS, este Neighbor Solicitation va a esperar un NA, un Neighbor Advertisement. Muy probablemente no reciba NS para la inmensísima mayoría de las direcciones IP que consulte. Pero él va a tener que mantener una tabla de vecinos dentro de su memoria. Eventualmente, si yo solicito muchas direcciones, ¿qué va a ocurrir? Este señor se puede quedar sin memoria y reiniciarse y otras cosas, ¿ok? Entonces aquí se llama agotamiento del caché, en este caso un enrutador. Bueno, existen otras cosas que son interesantes, que también es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el mundo de IPv6 existe lo que se llama próxima cabecera, cabecera de extensión. Una de ellas se llama routing header. ¿Qué pasa? Existía, afortunadamente ya fue prohibida, ya fue deprecated, ya no debería ser utilizada, una cabecera que se llamaba, que es la tipo 0. Básicamente con la tipo 0 yo podía, hasta cierto límite, pero era engorroso, consumía memoria y CPU, dejar un paquete dando vueltas en algún sitio. ¿Ok? Y de esa manera yo podía degradar el tráfico y hacer un ataque de servicio. En la lámina siguiente tengo una animación, así que vamos a saltar a la lámina siguiente, donde yo tengo la animación de más o menos como es. Aquí lo que vamos a ver es que yo tengo una cabecera IP básica. Recordemos que dentro de esta cabecera IP básica yo tengo una cabecera que se llama next header, que es como decir próxima cabecera, donde yo básicamente indico quién va sobre IPv6. Y de esta manera yo estoy diciendo sobre IPv6 va una cabecera llamada routing y esta es tipo 0. ¿Ok? Básicamente qué va a pasar con este paquete que va a entrar moviéndose hacia el lado derecho del diagrama. Yo tengo una longitud y una cantidad de segmentos que quedan acá. Espero que se vea. Source address tal, destination address tal, longitud 6, segment left. ¿Ok? Esto es un campo de 8 bits, es decir, esto puede ser incluso hasta 255 saltos. Donde yo voy a indicar por dónde yo quiero que pase el paquete. Y de esta manera este paquete se va a quedar en una especie de loop, en este caso entre IPv1 e IPv2. ¿Ok? Saltando. Obviamente eso de alguna manera va a degradar el enlace, va a enlentecerlo todo. Y bueno, si yo lógicamente lo hago con un paquetico que nada más tiene 3, 4, 5 saltos, probablemente yo no vea gran cosa. Pero si alguien lograse inyectar una gran cantidad de este tipo de tráfico a mi red, y yo quizás no lo estoy bloqueando, lo estoy permitiendo, puedo lograr una degradez dentro de mi core significativa. ¿Ok? El tema de las cabeceras de extensión son muy discutidas en el mundo IPv6. Básicamente aquí quiero mencionar unas maneras donde la gente puede intentarse bypasear algunas medidas de seguridad. Yo tengo una cabecera IPv6 básica y yo mi router advertisement lo tengo más adelante. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esto está concatenado. Las cabeceras de extensión tradicionalmente yo las puedo concatenar unas con otras, como pegando legos. Tengo mi cabecera básica, tengo un destination option y tengo un router advertisement. Si el dispositivo solamente llegase a mirar el next header de la IPv6 básica, no va a haber el RA y puede pasar dentro de una red y tener algún tipo de ataque. El fragmentado, a pesar de que no existe la fragmentación per se en el transcurso, en el camino de un paquete, sí existe una fragmentación que puede ser manipulada en el origen. Esto también puede hacerse en IPv4. Si yo logro construir los paquetes y los fragmentos de tal manera que probablemente pueda bypasear algún firewall, yo quizás puedo alcanzar el destino a un servidor web que desde afuera estaba prohibido, porque probablemente la cabecera TCP la monté en un paquete más adelante. Entonces el resamblaje de los paquetes, en este caso, viene a llegar a ser muy importante. Algo que no nos podemos ir también sin mencionar es el tema del First Hub Security, que es básicamente como asegurar la entrega de los paquetes en una misma red LAN. Aquí básicamente quiero mencionar que existen varias técnicas para IPv6. Aquí aparece RA guard, DHCP guard, IPv6 snooping. Aquí más adelante tengo unas imágenes que quiero que las intentemos ver. Aquí del lado izquierdo, por ejemplo, tengo el RA guard. ¿Qué hace el RA guard? El RA guard va a prever que yo no reciba router advertisement, paquetes RA, en puertos donde no existan routers, y eso es lo lógico. Si yo logro recibir, lastimosamente, un paquete RA en un puerto donde no debería venir, el resto de mi dispositivo se va a envenenar con ese paquete RA, y quizás voy a empezar yo a tener un prefijo nuevo en la red, a usar un DNS que no debo, y el router que los dispositivos van a utilizar quizás es el router malicioso. Entonces yo, el RA guard debería tenerlo muy, muy en cuenta. DHCP v6 guard es algo muy similar al de la izquierda, pero básicamente en este caso estamos hablando de DHCP servers que no deberían estar en la red. De hecho, esto mismo también existe en el mundo de IPv4. Yo no quiero recibir ofertas de DHCP en puertos donde no tenga DHCP servers. Básicamente un poquito cómo yo me puedo curar de estas cosas. Los conceptos de IPv6 es Nupin, más adelante tengo unas recomendaciones listadas. Yo puedo, básicamente, en los switches, son comandos, monitorear, digamos, en qué puertos se encuentran qué direcciones IP, a qué grupos múltiples están unidos, hablar MLD, y de esa manera optimizar y asegurar que no existan paquetes de tráfico que está en donde no debería estar. El de la derecha, el Source Prefix Guard, también me interesa mucho que lo veamos, porque es algo muy sencillo de configurar y presentimos que hay muchas personas que no lo realizan, que básicamente, si yo tengo una red que tiene un prefijo, yo sé cuál es el prefijo de la red, desde esa red no debería salir ningún paquete, un host no debería enviar un paquete con una dirección IP fuente que no corresponda a la red LAN. Y si eso llegase a ocurrir, debería ser dropeado o descartado en la propia red, en el switch, o en el router de borde, o en el firewall de borde, a más tardar, ¿ok? Entonces, bueno, ese pedacito también es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, ese tipo de cosas. Este Destination Guard, pero básicamente, este es otro tipo de ataque, pero básicamente aquí la belleza es que estamos haciendo un rate limit del concepto de Neighbor Discovery. ¿Qué va a ocurrir? Imaginemos aquí abajo a la derecha yo tengo un atacante que se pone a escanear esta red. ¿Qué va a ocurrir con este router? Ya esto lo mencioné, van a pasar a mandar NS, Neighbor Solicitations, y eventualmente él puede agotar su caché, puede resetearse, puede ocurrir algo que obviamente yo no sé lo que yo desee. Yo lo que voy a hacer en este dispositivo es hacer un rate limit de la cantidad de paquetes que probablemente este señor está enviando a destinos diferentes. Esto es uno de los conceptos que me interesa que lo tengamos. Destination Guard. El tema de Firewalling, no podemos dejarlo a un lado. Básicamente lo que yo quiero mencionar aquí es que yo no puedo agarrar las reglas IPv4 y replicarlas perfectamente en el mundo IPv6. Yo quizás puedo hacer algo similar, pero como dice esta lámina, vamos a leerla. Tener en cuenta, no se puede replicar ligeramente las reglas IPv4 y IPv6. Abajo se coloca. Se pueden replicar, pero el trabajo no termina aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente yo tengo que prestar una gran atención a las políticas que yo voy a implementar en el Firewall. Por ejemplo, políticas de, también hay que ver que pueden haber dos tipos de Firewalls. Un Firewall que está en el borde y otro Firewall que se encuentra en el dispositivo. En el propio dispositivo, yo por, si quiero que IPv6 funcione, voy a tener que permitir paquetes RS, Router Solicitation, RA, Router Advertising, NS, Neighbor Solicitation, NA, Neighbor Advertising. Otros también, que incluso tienen que estar permitidos tanto en el dispositivo como en el borde, los paquetes ICMP versión 6, PTB, Packet Too Big. ¿Ok? Vamos a ver algunas cositas aquí. Filtrado de paquetes ICMP. Estos son los comúnmente permitidos. Esto, quizás, esto sí me interesa que se lo lleven. Sin embargo, señores, si uno busca en internet, en cualquier motor de búsqueda, políticas de Firewall recomendadas en el mundo IPv6. Lógicamente, cada red es diferente, pero vamos a poder tener algún tipo de guía bastante satisfactorio, ¿no? Aquí, básicamente, vemos, abajo a la derecha, se encuentra cómo está el formato, de un paquete ICMP versión 6. El de versión 4 es virtualmente similar. Y, bueno, básicamente, aquí, ¿qué me dice? Por ejemplo, comúnmente permitido, destination or reachable. Tipo 1, todos los códigos. Entonces, aquí el tipo 1, tipo 1, y cualquier código está permitido. Time exceeded, ¿ok? Este, que básicamente, cuando esto funciona, trace route. Este, tipo 3, código 0. Y, básicamente, yo los voy permitiendo. Y la inmensa mayoría de los Firewalls me permiten, al menos, llegar a este detalle. Eco request, eco reply, packet too big. Este, señores, es obligatorio. Cuando existe un problema de conectividad en una red de IPv6, lo primero que la gente piensa es que hay un problema de PMTUD, que es el PAF MTU Discovery, y eso va a estar muy relacionado al packet too big que se encuentra bloqueado, ¿no? Entonces, este, tradicionalmente, si no lo permitimos, podemos llegar a tener una gran cantidad de problemas con diferentes destinos. Este, aquí he filtrado las cabeceras. Este, ya lo mencioné. Este, filtrar la cabecera routing header tipo 0. Aquí está, esta es la cabecera routing header, y el routing type iría marcado en 0. ¿Ok? Aquí están diciendo que el router header tipo 2 es movilidad. Podemos, ya esto es cuestión de cada quien, filtrado a túneles. 6 to 4, Tereo, el tema de túneles manuales, de montar IPv6 sobre IPv4. Ya esto es cuestión de cada quien, ¿no? No me voy a detener allí. La parte de switching, tengo solamente esta lámina, me interesa que la describamos muy breve. Básicamente, muchas personas piensan que por yo tener un equipo capa 2, yo voy a poder pasar IPv6. La inmensa mayoría de las veces es así. Sin embargo, si el equipo de capa 2 presta atención a este Ethertype, de esta trama Ethernet, y probablemente solamente deja pasar el valor hexadecimal 8000, nada más va a pasar IPv4 o RP. Entonces, básicamente, tengo que asegurarme que a nivel de capa 2, yo también, en caso de un dispositivo de capa 2 que transite, mueva paquetes, yo necesito también poder pasar el valor hexadecimal 86 de D, que va escrito en este Ethertype que se encuentra aquí. ¿Ok? Si no se encuentra, adiós IPv6. Y ya llegando a las recomendaciones de seguridad, hay un montón, señores, hay unas que son estandarizadas, otras quizás no tanto. Están los conceptos de extensiones de privacidad, eso cada día está siendo más popular. El tema de IPsec, recordemos que no es obligatorio, pero afortunadamente se encuentra soportado por prácticamente todo el mundo. El concepto de SENT, que es Secure Neighbor Discovery, ciertamente comúnmente lo vamos a ver escrito, sin embargo, en la realidad son muy pocos los sistemas operativos que son capaces de soportar SENT. Otros que sí más o menos hemos mencionado, por lo menos RA Guard, que es otro advertisement guard. RA Mom, monitorear los RA que yo vea en mi red, que vengan probablemente de las fuentes que me interesen. D, HCPv6 Guard, esto ya son técnicas. Prevenir que el D, HCPv6 venga de los puertos que me interesen. Obviamente los conceptos de firewalling tenemos que seguirlos manteniendo. Incluso aquí podemos anotar otras cosas que, por ejemplo, antivirus, IDS, IDPs, también pudiesen ir en esta misma línea. RA Snooping, RA Monitor Demo, Neighbor Discovery Protocol Monitor. El tema de los Bogom Filters, esto es algo con lo cual LACNIC siempre hemos hecho mucho hincapié. Esto básicamente tiene que ver con temas de filtros enrutamientos, sobre todo en el mundo de VGP. Y el Source Guard, que también explicamos más arriba, que nada más permitir, como dirección IP fuente, orígenes que vengan de mi red LAN y que la dirección IP fuente del paquete haga match con mi dirección IP LAN. Bueno, un poquito sobre la configuración de las direcciones IPv6. Es bien importante el método que vayamos a utilizar. En algunas partes utilizaremos direcciones IP estáticas, por ejemplo, para servidores, impresoras, routers, switches. La parte de autoconfiguración con de HPv6 no siempre es posible, pero recordemos, por ejemplo, Android no permite de HPv6. Tengamos eso en el radar a la hora que lo queramos. El tema de las diferentes maneras como yo puedo hacer Slack. Tengan eso en el radar. Es muy normal tener varias direcciones IPv6 en una interfaz. Ya, como por defecto, siempre vamos a tener quizás una link local y una global, por la medida baja. Y, bueno, también si vamos a colocar direcciones IP estáticas, intentar utilizar direcciones IP que sean difíciles de adivinar. No ponerlas de manera secuencial, ¿ok? Si yo tengo la 2001 de V8, no voy a poner 2001 de V8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Bueno, es tan grande que yo puedo intentar colocar direcciones IP quizás un poquito más complejas, ¿ok? Y, bueno, esto es todo lo que tengo. Mariela. Sí, Ale, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos preguntas, Ale. A ver, te voy a hacer la primera de ellas. Dice, ¿qué opinión tienes de IPv6 Tables en Linux para la protección de denegación de servicio? Mira, te comento que, lastimosamente, y siendo muy honesto, no tengo quizás alguna observación diciéndote que sea bueno, que sea malo. Realmente me atrevería a decirte que está bastante bien soportado. Afortunadamente, obviamente, ya estamos hablando del kernel directamente de Linux cuando se habla de IPv6 Tables. Pero así, con el concepto completo de denegación de servicio, no. Para bloqueo de puertas y ese tipo de cosas, te puedo asegurar que funciona de manera perfecta. Y la otra pregunta, Ale, que tenemos, dice, ¿cuáles son las recomendaciones o mejores prácticas para los ISPs cuando despliegan servicios IPv6, tanto para su infraestructura como para sus clientes finales? Entiendo que esta es una pregunta bastante más general al tema de seguridad, pero, bueno, si te parece dar alguna aproximación de la respuesta. Sí, con todo. Me encanta. Me encanta y qué buena la pregunta. Y lo voy a hacer breve en las dos partes. La primera, en Doctor IPv6, el programa que tenemos, se puede buscar en Google, está respondida literalmente a esa pregunta. Así que quizás se pueda ir a Doctor IPv6 y verla. Pero, bueno, básicamente ya hablando de infraestructura de ISP, la parte de bloquear alguna, por ejemplo, el routing header tipo cero, eso es fundamental. El tema de los consejos de firewalling que dimos en este momento es fundamental. El tema de, bueno, ya el resto de las cosas que yo pueda mencionar, si van a ir incluso un poquito más allá del tema de seguridad, un tema de infraestructura, por ejemplo, obviamente, ser multi-homing, tener otras cositas que se pudiese decir, que sea, bueno, en el tema de enrutamiento, obviamente, es muy importante el tema de sumarización, no abusar quizás de la cantidad de prefijos que se pueden generar en una red, porque de alguna manera, pues, podemos llegar a tener un impacto en el CPU y en el procesamiento de los dispositivos. Y si quieres, te lo dejo hasta ahí, Mariela. Está perfecto y podemos después ampliarla en todo caso cuando quede en la pregunta en la web, ¿te parece? Vale, por supuesto que sí, Mariela. Tenemos otra pregunta que dice, ¿dónde más lo puedo, bueno, justamente, se salió la parte de arriba de esta pregunta, a ver, un segundito, por favor. Bueno, creo que podemos dejar el resto de las preguntas para publicar en la web, publicamos el resto de ellas, si les parece, a los demás participantes. Entonces, damos el cierre a tu presentación, Ale, y continuamos con la segunda. Muchísimas gracias. Bye.